No sé qué tiene, pero cuando lo juego... Mira lo que tarda... Lo voy a piquear. ¿Cuál era? ¿Este? ¿Tarda una locura en cargar su... Este no es. Bueno, este. Ah, me sacaron rápido. ¿Hola? ¿Cuánto tarda en cargar el equipo, boludo? ¿Cuál es? Si, te lo pondo en cargar un buen... El más bien es. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Amigo, tengo el corazón a 200 por hora, colega. Nunca me pasé esa parte, colega. No saben lo que estoy... Creo que nunca me puse tan a luz en mi vida, colega. Me va a dar un paro cardíaco, colega. Amigo. He encontrado a 200 más, choro. Ya no hace a 200, ni importa, colega, pero... Amigo, no saben cómo estoy estoy hablando. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? What the fuck? Amigo. 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 Lo pasé, lo pasé, boludo WTF? Ah va? Ah va a ver? Ah va a ver? Ah va, bravo, tranqui Oh ya, ah va, tranqui Oh ya, ah vio Oh, huh, uh, huh, uh, huhh ¿Cuántos pp es esto, culeo? ¡Nos! ¡Oh, a la tierra! ¿Qué? ¡Amigo! ¡El primer 400 pp, culeo! ¡What the fuck! ¡Pedagúl! ¡Adiós! ¡What the fuck!